Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo acceder a la meditación en grupo ofrecida por la plataforma meditarisfacil.com. Una vez que nos hemos registrado y creado un usuario, accediendo a él a través de nuestro usuario, en la primera página principal tendremos este botón de tus cursos y actividades. Clicando en él nos llevará a nuestro perfil y a la parte de cursos y actividades, en el cual tendremos acceso público a meditación en grupo. Clicando en meditación en grupo tendremos una breve descripción